programa, así es que, vámonos tendidos jóvenes, tema dedicado especialmente para el famoso nariz, el famoso lorito Olmos de todo el bar de la pandilla, hoy en este programa, así es que, vamos a velar jóvenes sabrosos, este tema rico, de parte del negro de todo el bar de la pandilla, para el famoso lorito Olmos, hoy, en esta noche, así es que, vamos a empezar a velar Vamos a velar jóvenes, la música, el sabor, el estilo de la música de Don Pablito Perea, sonido, arco iris, Lalito Olmos, el pacorro, sobre, negro, velos, Jorge, todo el bar de la pandilla, los aijados, arco iris Fernando Viveros, el destructor, sonido, nueva dinastía, nueva dinastía, Rosalía, ahí, qué chingón, Nayi Villaseñor, la de hoy voy a tomar de salsa, para Gabriel Cabrera de Lardo, te la ponemos Y dice, son tan lindas tus miradas, que el sol nunca las podrá ocultar Échale sabor, oye, ajá Uno, dos y tres, sonido Bermejo, esta noche Un saludo Página favorita Estelares del barrio Estelares del barrio Rosalía Éxito Pablito Perea Arco iris Esta noche Ese negro Todo el barrio de la pandilla Mis aijados Sabor Saludos para el seis Pelos Y la banda canera El Miski Hola Juan de R Para Barreco la Pisa Para Jimena, Pamela Y el pequeño Santiago De su papi, el famoso Jorjito Todo el barrio de la pandilla Mis aijados Jimena Pamela El pequeño Santiago Y su papito el famoso Jorge Con su padrino Arco iris Y la nueva dinastía Ajá Saludos San Luis García Saludos San Luis García Mi amor Tenalle Villaseñor Próximamente nueva dinastía En Casitas Arenal Todos gratis Invita el gordo De la Arenal Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias mi gordo Toti Montana Próximamente en Casitas Arenal La nueva dinastía Allá Allá Sabor Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva dinastía Nueva dinastía Dale González Saludos San Luis García La más hermosa De Cuauhti Para Edna Como dice el chinito Chingón Como dice el chinito Chingón Ramón Alejo El tema de Oscar de León ¿Verdad? ¿Cuál me dijiste? Esa es gitana Dale con sabor La nueva dinastía Es como Don Pedro Otra cosa Que chillen esas guitarras Es de Garras Saludos para mi novia Melanie De parte de Gurriel González Hoy en este programa De verdad estamos pasando Una noche súper especial Jóvenes para toda la banda Que hoy no